Como verá, todos los documentos de mi cliente son fidedignos. ¿Y cuál es la razón por la que estuvo oculto? Su intención jamás fue ocultarse. El capitán no tuvo idea de lo que estaba pasando. No sabía quién era ni de lo que había hecho. Por lo que había perdido la memoria. El accidente causó estragos físicos, emocionales y cerebrales muy severos. Su pérdida de memoria fue real. Yo como médico puedo testificarlo bajo juramento. Mi papá no hizo nada. Usted tiene que ayudarnos a declararlo inocente. Alferes, hemos reunido una buena cantidad de evidencia. Y podemos darle mayor información para que encuentren a este Tony, el líder de la mafia de narcotraficantes. Como comprenderán, esta es una situación bastante atípica. Tenemos que comenzar por el principio y hacer todos los trámites de ley. La primera complicación es que estamos hablando de una persona muerta. Y perdónenme que se lo diga con tanta crudeza. No, no tiene nada que disculparse. Comprendo que la situación es difícil de entender, de creer. Pero aquí estoy. Estoy dispuesto a enfrentar mi juicio. Bueno, comencemos. Ahora. Le juro que no tengo idea de dónde puede estar. No, él tenía todo listo para su exposición. Sí, 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 claro. Sí, si yo sé algo, le aviso. Muchas gracias. Hola, mi amor. Pepe, ¿tú viste a Tiago en la mañana? No, salí muy temprano. ¿Por? Cuando me fui, él estaba con su uniforme y listo aparece su exposición. Y ahora me llaman del colegio que no ha llegado. Habrá tenido algún contratiempo. No creo que se haya tirado la pera con sus amigos, ¿no? No, no. Él tenía una exposición hoy. Él sabía lo importante que era. Se pasó días trabajando en eso. Ay, ¿tú no lo viste salir? ¿A qué hora? No, mi amor. Yo salí muy temprano. Salí por un tema del partido a cumplir con mi responsabilidad. Bueno, de repente debiste acompañarlo al colegio, ¿no? Tú sabes que Tiago todavía necesita de supervisión. Sí, sí, yo lo sé. Solamente me fui a ver lo de la beca que me habían regalado porque hoy era el último día para inscribirme. Pero no pensé que iba a pasar una cosa así. Sí, él estaba portándose tan bien y estaba estudiando. Ay, Dios mío, debí acompañarlo al colegio. Amor, no te preocupes. No le ha pasado nada. De repente, ¿sabes qué? Se olvidó un material. Pasó por la librería a comprar o de repente no tenía suficiente información y pasó por el internet. O de repente le pasó algo. ¿Sabes qué? Mejor voy a ir a buscar. Yolanda, oye, si tú quieres que yo te acompañe, puedo ir. Tengo bastante trabajo, pero... No, no, Pepe. No te preocupes. Tiago es mi responsabilidad. Debes quitarte esa idea de la cabeza de estudiar, trabajar y liberarte. Hasta que no lo entiendas, te haré la guerra. Aunque tenga que usar a nuestro hijo como arma para reventarte. Si hay que destruirlo para que recapacites, lo voy a hacer. Maricarly, ¿a tu amiga Majo le cae mal el che? No, al contrario, le encanta. Ah, ok. Pues así puede tomar su chocolatada. Sí. A ver... Aló, Majo. Sí, justo estamos preparando todo. Ah, está bien, no te preocupes. Para la próxima, pues. Ahí está. Chao. ¿Qué pasó? Dice Majo que no va a poder venir a la casa. A su hermanita le duele el estómago y tiene que quedarse a cuidarla. Ay, no me digas. Ay, con todo lo que habíamos comprado en el mercado. Sí. ¿Qué dice la chica más linda del barrio? Aquí estamos bien. ¿Y tú? ¿Por qué vuelves tan rápido a trabajar? Ah, porque hice el trabajo muy rápido. Así fue. Ah. Mi amiga Flor dice que quiere que le ayude a hacer su tarea de química. ¿Puedo? ¿Y el onche? Yo lo tomo después, cuando venga. Ay, hija. Ay. Pero, tómenlo ustedes dos, ya que está todo recién servidito y calientito. Ah, ok. Bueno, voy a traer este... va, se va a tomar la noche de mantequilla, traeré. Pasen un rato bonito, tío Chacho. Así lo haremos. Y gracias por el plan, ah. Borochita, te pasaste. Así voy a estar solito con la brujita. Para las niñas que juegan en el parque. Les encanta. Sí, sí, sí. Chao. 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 Mi papá sigue en la comisaría declarando hasta tan tarde, tanto tiempo. Con lo delicado que es este asunto y con todas esas pruebas que llevaron, yo creo que tiene para toda la noche. Ay, mamá, acompáñalo. Este es un momento muy difícil para él. Yo sé, hija. Pero él no está solo. Josefina, Edwin, Lorenzo y el abogado están con él. Sí, pero él te necesita a ti. Tú lo sabes. Hija, yo no puedo ser quien lo acompañe ahora. Eso no sería justo para Pablo. Yo sé. Pero es que tampoco es justo para mi papá que pase por esto solo. Tú eres la mamá de sus cuatro hijas. Vea, no sabes cuánto te extrañé. Todavía no puedo creer que estés acá. Por más que Lorenzo haya publicado ese artículo donde condena a la señora esta guisadora, igualito, Carlitos, está con la cuestión hasta acá. Está embarrarazo. Y encima no quiere que yo lo ayude. Ay, pero bueno, cálmate un poco. Tú puedes ayudarlo. Hay muchas formas, poquito a poco, paso a paso. A mí se me ocurre que hasta podrías ir a un psicólogo con él. ¿Tú crees que él me acompañaría a una terapia? ¿Y por qué no? Mira, yo pienso que podría de repente yo decirle, ahí está, conversar con él, convencerlo, y le digo que vaya a la terapia. ¿Tú harías eso por mí y por mi hijo? Ay, Sergio. ¿Carlo Josué? Es como si fuera mi hijo. Al menos yo soy lo más parecido a una madre para él. Claro que, Lorín. Hola, Norianda. Yolanda, pasa. Pasa, siéntate, justo estábamos tomándolo. ¿Quieres chocolate? No, no, gracias. Disculpen más bien, amigos, que los venga a fastidiar, pero es que quería saber si sabían algo de Tiago. Que no llegó nunca al colegio y no aparece por ninguna parte y yo la verdad estoy bien preocupada. Creo que le ha pasado algo. No, 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 pero no pienses en negativo, amiga, tranquila. Yo lo mejor, primero, lo que tienes que hacer es tranquilizarte, como dice ella. Y después ir, vamos a ir a los sitios donde paran los chicos en el barrio. Ellos tienen varios puntos donde se reúnen. Vayamos los tres, pero cada uno por su lado. Así lo encontramos más rápido. Claro, buena idea. Vamos, tranquila. Vamos, que de la vez uní se preocupe, se vamos a acompañar. Todavía no puedo creer que estés aquí, que pueda mirarte, tocarte y decirte que te quiero y que te admiro. Yo sabía que no me ibas a dejar. Yo no te voy a dejar nunca. Te necesito. Y tú a mí. Mercedes, tu papá se entregó a la justicia. Ahora que su mente sanó y recuperó todos sus recuerdos, puede demostrar que es inocente. Si tú no quieres tener una relación con él, no lo hagas. Pero por lo menos dale la oportunidad de hablarte. ¿Para qué? Para que te pueda explicar. Para que te diga en tu cara que él es inocente. Él es tu padre y siempre te dio todo. Es lo mínimo que le debes. Beatriz le manda esto. Para que tenga fuerza. Antes yo le daba fuerzas a mis hijas. Y ahora ellas me las dan a mí. No entiendo por qué está aquí. No es justo. Yo estoy a disposición de la justicia. Ellos verán si enfrento mi juicio en libertad o en prisión. Pero tú no te preocupes, Gabriel. Y dile a mi Betty que no se angustie. Que se quede tranquila. Por mi nieta. Así que ahora recuerdas todo. Muy bien. Si ya puedes recordar, explícame cómo es que eres inocente. Convénceme, papá. Yo mejor me retiro. Yo mejor me retiro.